¡Hola! Ustedes me conocen, soy Carlos Chavarini. Somos muchos los que queremos que San Carlos Norte avance y crezca. Este es mi equipo de trabajo. Encabezo la lista Poder del Pueblo, dentro del Frente Progresista, Cívico y Social, que competirá el 28 de abril. Durante mi 8 años de gestión, realizamos Obra Pública, ampliación galpón comunal, ampliación edificio comunal, 8 cuadras de pavimentos, cordón cuneta, estabilizador granular en calles, reparación de calles, todo sin costo para el frentista, desagües en zona rural, alcantarillas, cruce de caminos, remodelación y construcción de refugios, parada de colectivos, reparaciones de bacheos sobre ruta número 6, remodelación y ampliación escenario Plaza Fermín La Prade, manteniendo y conservando parte del escenario anterior, ampliación del Zoom, escenario interno, externo, cocina, parrilleros, vestuario centro cultural, ampliación de la red de agua y energía, museo pedroniano, monumento a los caídos en Malvinas, monolito de reconocimiento a nuestros inmigrantes franceses, parque sesquicentenario, se construyó un escenario con techo, playón deportivo y veredas internas, compra de herramientas, chipiadora, moto guadañas, herramientas chicas varias, cortadora de césped en altura, elevador hidráulico para trabajo de energía eléctrica, dos tractores chicos para cortar césped, un tractor mediano 3 puntos para desmalezamiento, un tractor grande para reparación de caminos rurales y zanjeos, dos desmalezadoras, una a tres cuerpos, una de dos cuerpos, esta última cedida por vialidad provincial, dos camionetas, tres camiones, teodolito, instrumento topográfico de precisión, escáner de barra, caja comunal, computadoras, impresoras, contadora de billete portátil, equipo de música mediano, amplificador de sonido, parlantes, micrófonos, luces, instrumentos musicales, batería, redoblantes, bombos, panderetas y timbaletas, salud, pago de honorarios profesionales de la salud, ginecológico, fonoaudiológico, médico pediatra, psicóloga, fonoaudiología, psicopedagogía y asistente social, ambulancia, aire acondicionado frío calor en sala de espera, la concretación de cargos que estaban desde muchos años acéfalos, como médico clínico y dentista, ayuda social, medicamentos, pañales, remedios, viáticos a distintos centros de salud de la provincia, equipo interdisciplinario, compra de cemento, arena, ladrillos, para personas de bajos recursos, seguridad, autocorsa, cero kilómetro, camioneta Chevrolet, cero kilómetro, cámaras de seguridad, distribuida en distintas calles de la localidad, cámaras de seguridad, dentro de edificios comunales, mantenimiento de vehículos y edificio, se creó la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Red de Instituciones, Instituciones, Vía Crucis, Colocación Reloj Torre, Vitrofusión de Imágenes Religiosas en Fachada, San Roque, San Cayetano, y Nuestra Señora de la Asunción, Colaboración en Materiales del Salón Cáritas, Presbítero Juan José Bota, Limpieza Parroquia, Salón Parroquial Desmalezamiento Perimetral, Ayuda Permanente a todas las instituciones locales, Educación, Patio Cerrado Escuela Número 357, Bernardino Rivadavia, Aula Escuela Secundaria Número 530, Fermín La Prade, Mantenimiento Permanente en Edificio, Pintura, Desmalezamiento y Arreglos de Alvanilería, Escuela Número 811, Carlos Beck Bernard, FAE, Fondo Asistencial Educativo Anual, Desmalezamiento, Pileta, Mantenimiento y Construcción de Baños con Duchas, Sala de Profesores, Bombas de Agua para Circulación de Pileta, Pago de Profesionales Banieros, Ayuda Económica en todos los niveles, Primario y Secundario, Se creó, Entrelazando Cultura, Artesanos y Gastronomía, Turismo, Turismo Periplo Colectivo, Junto al Gobierno Provincial, Museo Pedroniano, Donaciones de Objetos de los Familiares de Pedroni, Participación Activa en la Asociación de Museo de la Provincia, Fiesta Provincial del Mate, Fiesta de la Cumbia y Rock, Se reactivó los Carnavales, Deportes, Se activó después de 50 años el Club Sportivo Norte, Permanentemente acompañando a nuestros deportistas en distintas disciplinas como, Bochas, Fútbol, Rural Bike, Motociclismo, Bola y Patín, Danza Clásica, Viáticos, Indumentaria, Se creó el Centro Recreativo Comunal, Reconocimiento a deportistas destacados. Imaginate lo que podemos seguir haciendo si me apoyás, que la memoria sirva para marcar la diferencia.